gluten morgan a todos hoy vamos a ir al inicio de todo el génesis la piedra angular vamos a hacer una masa madre de cero bueno pero qué es la masa madre hay mucha gente que ya está haciendo pan que sabe que la usa todos los días como yo pero hay mucha gente que todavía no sabe qué es la masa madre así que para ello ha dedicado este vídeo pero también no viene mal para los que quieren refrescar un poco la memoria la masa madre es una levadura es una levadura natural es pariente de las levaduras que uno usa habitualmente para hacer pan pero lo que tiene es que es mucho más lenta y los procesos son un poco más largos pero bien vale el resultado final el beneficio básicamente que tiene el pan de masa madre es que tiene gusto a pan así de simple es volver al gusto que el pan tenía antes a ese pan antiguo que hacían tus abuelos en algún pueblo en algún lugar eso que se perdió bueno eso es lo que da un pan con masa madre además como son de larga fermentación nuestro organismo lo acepta mucho más fácil bueno pero cómo se hace la masa madre entonces es nada más que harina y agua fermentada es esa fermentación que el humano se ha hecho provecho para alimentarse durante toda su vida en infinidad de alimentos como por ejemplo el vino los quesos la cerveza el pan simplemente eso pero cuál es el problema que se encuentra la gente siempre a la hora de hacer una masa madre el tema al hacer una masa madre es que muchísima gente en realidad no sabe bien qué es o en qué se va a transformar eso que es esa mezcla que estamos haciendo es un engrudo es una pintura es una pasta sirve para lavarse los dientes es sólo para hacer pan es radioactiva es una mascota que tenemos dentro de un frasco está vivo va a poder hablar camina se va a casar tiene hijos saco a pasear sirve para untar las tostadas porque huele raro huele ácido que es la mamá de todas las masas lo que pasa es que uno se embarca en esto sin saber bien a dónde va a llegar ya lo que vamos a llegar es una masa fermentada que nos va a servir para hacer pan así de simple seguramente habrán visto infinidad de vídeos hasta mis propios vídeos de algunos son un poco confusos lo que yo les propongo en este vídeo es que lo hagamos mucho más simple vamos a hacer totalmente a ojo sin medidas lo que vamos a necesitar es un frasco vacío un poco de harina en este caso tengo harina integral puede ser cualquiera y agua es lo único que necesitamos y es muy fácil de hacer vamos a colocar en el frasco un poco de la harina y ahora vamos con un poquito de agua totalmente a ojo lo que tenemos que buscar es una textura tipo papilla esto lo mezclamos un poco y vamos viendo cómo queda si nos queda un poco seco le agregamos un poquito más de agua nos queda demasiado húmedo le agregamos un poquito más de harina no hay que volverse loco cierro y listo eso es lo único que hay que hacer básicamente lo que hicimos fue colocar en partes iguales harina y agua el tema es que va a depender de qué harina uses entonces hay harinas que van a absorber más agua y te va a quedar una masa un poco más seca y si la harina que estás usando al contrario no absorbe tanta agua te va a quedar una masa un poco más líquida y ahí es donde la gente se empieza a asustar es simplemente ir ajustando con un poquitito más de harina o de agua de esa forma vamos a buscar siempre esa textura que necesitamos y no va a haber ningún problema y lo que va a empezar a pasar ahora es que esta harina va a empezar a fermentar sí o sí esa es una de las dudas que tiene todo el mundo la fermentación va a ocurrir aunque uno no quiera es como decir voy a tener una manzana al aire y no va a caer no la manzana va a caer bueno esta harina va a fermentar entonces para poder lograr la masa madre lo que vamos a tener que seguir haciendo durante unos dos o tres días es seguir alimentándola con más harina y más agua por la magia de la televisión acá ya tengo la masa que hicimos ayer lo que voy a hacer ahora es simplemente agregarle un poco más de harina un poco más de agua y voy a buscar esa misma textura tipo papilla abro el frasco mira un poco veo alguna burbujita es muy normal esto ya tiene vida voy a agregar un poquito más de harina un poco más de agua y voy a mezclar siempre chequeando esa textura tipo papilla tipo puré la tapo y la dejo acá descansando hasta mañana siempre a temperatura ambiente la temperatura ambiente de la que estoy hablando son unos 25 grados más o menos la vas a tener que ir regulando si estás en un ambiente muy cálido anda un lugar donde esté un poco más frío y si estás en ushuaia acercate a la estufa llegamos al día 3 que rápido que pasa el timbo a la tele tenemos nuestra masa dos veces alimentada que hay que hacer ahora volver a alimentarla vamos a abrir abrimos y miramos la actividad miren ya hay burbujas hay vida acá dentro esto ya está fermentando igualmente lo que voy a hacer para que éste esté más activo aún es agregarle un poquito más de harina y un poco más de agua y esperar por lo menos hasta mañana vamos con un poco más de harina un poco más de agua y volvemos a mezclar siempre buscando esa misma textura esto lo tapó y lo dejo que siga fermentando a temperatura ambiente esta mañana a ver si por fin ya tenemos esa masa madre lista ya estamos en el cuarto día vamos a ver cómo quedó esa masa madre y acá la tenemos está súper espumosa llena de aire duplicó o casi triplicó su tamaño en el frasco ya está lista para que nos pongamos a hacer pan y finalmente una vez que logramos nuestra misión podemos transformarla en infinidad de cosas podemos alimentarla por ejemplo con harina blanca y transformarla en esta harina terceros vamos a agregarle un poquito púrpuma y transformarla en una masa madre amarilla o ponerle un poco de maíz morado y hacerla púrpura y cómo la mantenemos en el tiempo simplemente alimentándola con más harina y más agua una vez que la masa madre crece está bien espumosa duplicó su tamaño está lista para ser usada ahora no vas a hacer pan todos los días bueno ahí la puedes guardar en la heladera y cuando la vas a usar la sacas un par de días antes y la vuelves a alimentar aunque harina y agua bueno vieron que no es tan difícil el final así que hacer pan